Nicolás May, de Radio Cadena 3 de Argentina. Profesor Leonel Scaloni, futbolística y anímicamente, ¿es el mejor momento para jugar la final ante Brasil? Buenas noches. Bueno, es un momento para festejar, un momento para disfrutar y ya mañana pensar en el partido. No sé si es el mejor o no, pero es un momento que... que hay que disfrutarlo porque cuesta mucho llegar acá y cuesta mucho trabajo, mucho tiempo dedicado de toda la gente que nos acompaña y de un grupo de jugadores que, bueno, se me quiebra la voz decirlo, que lleva casi 60 días concentrado y todavía sigue tirando para adelante. La verdad que en cuanto a eso estamos muy bien.